Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que bien, aquí con tu amiguita de Judy Rincón Boricua, tu canal favorito. Hoy les tengo una receta que muchos me los han pedido, que se trata del pollito adobado para meterlo al horno, sencillito como a ti te gusta. Así que vamos rapidito con nuestros ingredientes, ¿qué te parece? Muy bien, facilito, aquí tenemos el actor principal, mira qué lindo, aquí cogiendo, está en el jacuzzi, porque yo lo había puesto en agua con sal, su buen rato. Saben que el pollito tiene a veces rellenito, este no lo tiene, rellenito, tienes que sacárselo, mira acá, bueno mira, se lo dejaron pegado el cuello, viste que hay diferencias, este no tiene nada, nada, nada por dentro y lo vamos a adobar y lo vamos a dejar hermoso. Vamos a necesitar 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada de adobo, puedes sostitirla por sal, pero sabes que la sal, tienes que tener cuidado que sea menos, como un poco más de una cucharada, digo menos de una cucharada, un sobre de sazón con achiote, pero puedes también sustituirla por aceite con achiote, ok, y entonces menos aceite acá, 2 ajos, 2 dientes de ajo machacaditos, dientes de ajo, ok, machacaditos, yo lo tengo ya machacadito, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de polvo de cebolla, como tengo el ajo pues ahí está, entonces la dobo, eso nada más, mira que sencillo es, simplemente vamos a mezclar todo esto, hay gente que le gusta ponerle sofrito, pero como yo no lo voy a avisar, pues no le echo sofrito, pero ustedes si quieren echarle la cucharadita, ustedes se la echan, entonces y lo que le quieran añadir más, o sea que mezclamos todo y vamos a adobar nuestro hermoso pollito, este pollito tiene como 2 libras y media, es pequeñito, solo que era para podérselo demostrar a ustedes y para las recetas se me haga más fácil y más tiempo menos, así que comencemos, quería enseñarles que este pollito, si lo pueden conseguir, no antibiótico, ok, que es bueno ya que comencemos a tratar de comer saludable, acá está nuestro pollito, aquí está nuestra especia, simplemente la vamos a unir, ponemos el aceite y sigues agregando la media cucharadita de pimienta, puedes echar la pimienta que tú quieras, la cucharada de adobo, cucharadita de polvo de cebolla, es opcional el de la cebolla, ok, los ajos, ajá, y el polvito de sazón con achiote, simplemente lo mezcla bien mezcladito, ahí, si quieres puede, mira cómo queda, ve qué chulería, está mezclita, si la quieres hacer doble para empabonarlo más, la haces, si ves que no te va a dar, porque hay unos pollos bien grandes, usted coge y le quita estas cositas, estas grasas extra, ve, se me las quita, así, no pasa nada, hay gente que le quita hasta rabito, yo se lo dejo, la colita, la colita, este pollito ya está limpiecito, ya lo lavé, y mis manitas están limpias, o que mis amores, entonces, ve, quedó lo más lindo aquí, lo puedes rellenar de lo que tú quieras, no lo voy a rellenar, porque lo quiero, esto es para complementarlo con una comida, luego ya les voy diciendo, que también les voy a enseñar, entonces, le hacen unos pequeños orificios, alguna gente pues no le hacen un orificio, porque le ponen mantequilla por aquí debajo, pero en mi caso, yo lo voy a adobar con el aceite, si fuera que lo fuera a echar mantequilla por aquí, como le hago con el pavo, que ya ustedes vieron la receta, no le hubiera echado aceite a las especies, hubiera dejado las especies secas, lo hubiera adobado con todas esas especies, y le hubiera echado la mantequilla por aquí debajo, tienes la opción de hacerlo también, mi amor, así que le hace sus pequeños orificios, si es solamente para, si lo fuera a rellenar también lo hacía así, echándole la mantequilla, bueno, no los quiero confundir, voy a hacerlo, es una manera sencilla de hacerlo, ya del otro way, ya veremos cuando lo hacemos, porque quiero hacerle también uno afuera, solo hice poquitito, y entonces le echamos nuestra mezclita, con nuestras manos, te puedes poner guantes, pero como este es para mí, y para mi esposito, lo voy a embarrar, le das un bañito, ve, le levantas su piernita, por un pumpán, aquí, y lo echas, le echas por dentro, muy importante, y lo embarras todito, todito, aquí vamos, voy a hacer regalitos, pero no importa, y aquí, por aquí estamos, ve, te vas buscando una bolsita plástica, porque lo vas a echar, por lo menos todo el día, o si lo haces el día antes, como les he dicho, que las carnes se marinan desde el día antes, mucho, mucho mejor, miren qué bonito, y qué colorido, nuestro pollito, acá vamos, entonces, como yo lo tenía en agua de sal, por una hora, también agajo, su poquita, de sal, déjame enjuagarme mi marita, entonces, lo voy a, te voy a decir que otro paso, también yo hago, déjame que la toallita, entonces, de aquí, lo pasamos para la bolsita, pero, yo por encima, le roceo pimienta, ve, tú le rocías por encima, pimienta, para que quede bien sabrosito, en vez de pavochón, este, pollozón, no sé qué invento yo, bueno, yo siempre he hecho pimientita por encima, y, un poquito, de sal, pero poquito, pica, y ya está, entonces, entonces, coges, y coges tu pollito, y lo colocas en tu bolsita, así, bien chévere, acá está en su bolsita, uy, que el barra me hice, y esto, pues, no se bota, porque, lo echas dentro de la bolsita, sacamos esto, y aquí está, tu pollito, lo pones en la nevera, y será hasta el otro día, pero, si tienes prisa, pues, simplemente, lo pones al horno, este, a 300 la temperatura, y, bueno, ya, como quien dice, vamos a pensar, vino el otro día, pasó las 24 horas, el pollito allí, corriendo sabor, bien delicioso, van a necesitar, papel de aluminio, sí señor, déjame ver si lo puedo partir, porque siempre tengo la complicación, van a necesitar, un molde, yo voy a coger este, de aluminio, porque se me hace más fácil, este, menos, tengo que limpiar, aunque siempre es mi esposo, y que, háganlo que yo, cuando cojo esos moldes que tienen que lavar, lo manden a su esposo, y le da coraje, pero lo hace, bueno, y entonces, vienes, pero como viene el fin de semana, pues, yo, cojo este moldecito, y ahí está, esto lo desecho, y entonces, miren que bello, miren que precioso, ahí está, y si todavía, le quieres echar, otro poquito de pimienta, pues, se lo echa, el color, está perfecto, con un solo sobrecito, y, coge, los tapas, vieron que sencillo ha sido todo, los tapas, ponle brillosito para adentro, y, bien cubiertito, bien cubiertito, lo sellas, bien selladito, y lo pones a 300 en tu horno, y, la primera hora, hora y media, hora y media, vamos a poner a hora y media, este, la primera hora y media, ustedes lo ponen a 300, a la hora y media, me lo destapas, le echas el caldito por encima, y no le vuelves a poner el aluminio, y, entonces, lo subes a 350, así que, vamos derechito al horno, a 300 primero, ok, mis amores, nos va a salir, pero delicioso, y les voy a enseñar, su acompañante, mientras el pollo, está en el horno, y, como les dije, podían poner el pollito inmediatamente, al horno, si querían, tenían prisa, o, simplemente esperan, al otro día, como yo hice, ya lo puse en el horno, ya lleva hora y media, y cogí el caldito, se lo eché, lo subí a 350, y, lo dejé destapado, ok, mis amores, así que, ahora les voy a enseñar, el acompañante, que quería enseñarles, o sea, que dos en una, voy a enseñarles, cómo hacer un, gandule, ya estoy poniéndome viejita, unos gandules, guisaditos, ok, este, a ver, cómo mejor, me sale, y vamos a empezar, con los ingredientes, dos en una, porque, acuérdense, que el pollito, está en el horno, ya es una receta, que ya mismo está, ponle a 3, 4 horas, porque es pequeño, el pollito, bien adobadito, va a quedar delicioso, bueno, estos son los ingredientes, para, el guiso de, gandules, ahora si me salió, ahora si me salió, aquí tenemos, los gandules, frescos, del país, está lavadito, yo tengo sembrados atrás, otro día, les doy un, un tour por atrás, y salen así, ves, de las ramitas, solamente los mondos, los lavo bien lavaditos, ahí está, ves, que si tú los abres, algunos salen ciegos, algunos no, algunos salen secos, espérate, ahí están, y están adentro, los gandules, ustedes los sacan, y los ponen, en una bolsita, los pueden, hasta, frizar, estos están más sequecitos, estos sirven para sembrar, pero como también podemos guisar, gandules, secos, bueno, dicho esto, ahora vamos a tener, aquí los gandules, tengo, aproximadamente, si va a ser de lata, aquí hay como una lata y media, ok, si es con lata, que ustedes, que es lo más fácil para ustedes conseguir, bien lavadito, entonces, una lata de salsa de tomate, aquí tengo dos zanarios, pequeñitas, las voy a picar, en pedacitos, pequeños, en cubitos, y también tengo, como 8 a 10 pedazos, de calabaza, esto va a hacer que, se ponga este, como espesita, tengo, aquí como una mano de, eh, jamón, bien picaditos, en cubitos, y tengo como 8 aceitunas, esta opción, una cucharada y media, de sofrito, ya saben que como quieran, nuestro sofrito, aquí tengo, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, una cebolla pequeña, picadita, en pequeño, cilantro, tengo como un manojito, como una mano, tengo, tres hojas, de recao, esto le va a dar un gusto terrible, y, también tengo, tres ajíces dulces, bien picaditos, por supuesto, dos dientes de ajo, una cucharada y media, de adobo, pero, claro, lo pueden sustituir, por sal, tengo aquí, un sobre y medio, de sazón, con achiote, y, tengo aquí, una cucharadita de pimienta, una cucharadita, de oregano, también quiero que tengan, tres guineitos, los rayan, y hacen bolitas de guineito, o un plátano, pero, como no lo tengo, yo, aquí lo voy a sustituir, por unos pedacitos, de, esto está congelado, de masa de pastel, que era lo que tenía, ustedes le pueden seguir añadiendo, lo que ustedes quieran, por ejemplo, cantitos de yuca, eso, riquísimo, también, y celeri, también, le pueden echar, le pueden quitar, y poner al guiso, lo que ustedes, quieran, así que, lo primero que vamos a hacer, es, poner a hervir, agua, como tres tazas de agua, por lo menos, que le cubra, con una pizquita de sal, por lo menos, media cucharita de sal, o menos, y entonces, este, le echo, los, los, las tres hojitas de recao, y echamos aquí, los gandules, los pones a hervir, de 20, como por 20 minutos, aquí, lo dejas que hiervan, por 20 minutos, y luego, le vamos a agregar, los otros ingredientes, mientras tanto, recuerden que el pollito, está, en el horno, mira que verdor, cuando son un gandules fresco, tienen un verdor, pero, absolutamente, hermoso, miren, vamos a dejar, que eso hierva, ahí, sus 20 minutos, y bien, mis amores, tenemos opciones, o, esperas y echamos, todos los vegetales, y todo, 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 cuando ya está, los gandules aquí, así como lo hacían antes, o simplemente, sofríes todo aquí, cuando terminen esto, lo colocamos allá, así de simple, lo voy a sofreír, por eso, de las personas, que aprendan, porque hay muchachos, que no les gustan, encontrar cositas, en la comida, pero yo, en realidad, lo echo, y para afuera, cuando ya está, así que, mira que simple es, echan un chorrito, de aceite aquí, ponle como una cucharada, o cucharada, y media, lo dejas calentar, ahí, entonces, lo vamos a sofreír, y luego, lo vamos a colocar, porque ya, ya hirvió como 10 minutos, cuando tenga 20, 25 minutos, no se preocupen, que venga el fuego, que esta unilla, es súper grande, mira, y no es que la tengo, fuera de la estufa, es que bien grande, esta, prende bastante grande, entonces, después que esté, bien prendida, pues vamos a empezar, a sofreír, yo siempre dejo, el, cilantro, para lo último, entonces, déjame ver, está calientito, déjame ver un poquito, falta un poquito, lo dejas calentar, un poquitito, y cuando lo oigan chillando, inmediatamente, ustedes cogen, y lo echan ahí, hasta los, ajíces dulces, lo echan ahí, miren, que delicia, a fuego mediano alto, miren, que colorido, tan hermoso, me encanta, me encanta, por supuesto, echamos el ajo, es uno de los ingredientes, bien principales, en las cosas, en nuestra isla, Puerto Rico, esto así, ya de por sí, si no tienes el sofrito, pues ya le estás dando, el gusto, a los, gandules guisados, por si acaso, que el sofrito, si no, consigue la receta, aquí en este, tu canal, Judy Rincón, boricua, sofrito, boricua lo consigues, ok mis amores, entonces, aquí lo vamos, sofriendo, ven, que delicia, vamos, lo sofrié por lo menos, por dos minutos, bien rico, ahí, luego, le hago otro huequito, aquí, ya las pasó dos minutos, le echo el sofrito, para que vaya, cogiendo también, el gusto, ven mis amores, que ricura, ajá, lo dejamos dos minutitos, entonces, y como vamos a sofrer esto aquí, pues entonces, échale la, 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 zanahoria, para que vaya hirviendo, junto con los gandules, para que se, ablanden, igual que el salido, igual que el cantito de yaotía, si es que se lo quieren, echar, la calabaza, se la voy a dejar, para más despuesito, porque ya ustedes saben, cómo es esto, que la calabaza, se, si quieren, echarle un cantito, nada más, para que vaya espesando, pero, la calabaza, yo la he hecho, como pone, diez minutitos antes, para que, eh, se ablande, y se, espese todo, así que vamos a seguir, y le hago otro huequito, le he hecho, el jamón, el jamón puede, puede que lo echen allá también, pero lo voy a echar aquí, para sofrirlo, así, ve, lo sofrío, otro minutito más, es que está oliendo, yo quisiera que ustedes estuvieran aquí, pasen por aquí, pasen por aquí, está oliendo, pero exquisito, después que lo sofrían, con un minutito por ahí, que le vamos a echar, la salsa, la salsa, aquí, ay, ay, que susto, yo creía que era un líquido, que había ramado ahí, viste, me asusté, yo en realidad, cuando cocino al frente de la estufa, ya de por sí, ya empiezo a ponerme nerviosa, pero, anyway, tenemos que hacer las cosas, ya tengo la unidad de atrás, este, agarrada, así que, entonces le echas el sazón, con achiote, miren, y agarra más colorido todavía, así, ve, y sus aceitunitas, en caso de que ustedes, le echen aceituna, y así nada más, o tapa, y lo dejas, dos minutitos más, claro, echándole el orégano, y la pimienta, ay, Dios mío, yo quisiera que ustedes tuvieran aquí este olor, y ya te da hambre, nada más, si no tenías, ya lo tienes, riquísimo, riquísimo, esto les va a gustar a ustedes hacerlo, y, lo que están acostumbrados a comer esto, cuando pequeños, esto les va a traer unos recuerdos, pero, extremos, entonces, miren el colorido, de estos vegetales, y esto, este, este, sofreír, esto, todo aquí, los jamoncitos, todo, es que de verdad, te va a fascinar, aquí vamos, ya mismo le echo el, el cilantro, y mientras tanto, miren que delicia, esto va a ir viendo, miren los colores, aquí también, le echo una calabacita, nada más, para eso de que vaya haciendo el espesor, y, miran, la zanahoria ahí, la voy a dejar, un ratito, más, y como ya tenemos el sofreído, todos los vegetales, vas a echarle, porque ya pasaron los 20 minutos, la calabaza, ahora sí, dejamos ahí, cinco minutitos, que la calabaza empiece a ablandar, ahí está, le voy a echar el adogón, una cucharada y media, pero ya saben lo que les digo, para no que les diga, que muchos repiten, no, es que no repiten, es para que quiero que lo aprendan, y que si quieren estos títulos, la coltaron en confianza, lo pueden hacer, ahí ya está eso, riquísimo, y lo vamos a dejar, que hierva, diez minutitos más, para echarle, o cinco, pone cinco, para echarle todo lo que sofreímos, y como falta poco, y ya el pollito está, porque ya lo vi, ya lo vi, este, vamos a dar unos saluditos, porque ya, eso está en proceso, las dos cosas, por supuesto, lo acompaña con un arrocito blanco, pero como ya yo te he enseñado, a hacerlo del arrocito, lo omití, y yo lo estoy haciendo aparte, también, bueno, el arroz fácil, mediano, dos tazas de agua, dos tazas de arroz, una cucharadita de sal, y dos cucharadas de aceite, lo deja hervir, lo deja secar, lo menea, lo tapa, y veinte minutos más, ay, que rapidito, ya hicimos a la joven, ok, un saludito, muy caluroso, a Brenda Rosario, y esposo, que se llama Cristian, un beso, bien grande, mis amores, Jorge Arroyo, y esposa, ellos están últimamente muy casados, toditos, desde Massachusetts, Azugel Rivera, ella está en Miami, todos estos son boricuas, pero están en diferentes sitios, Azugel Rivera, en Miami, ajá, Raúl Rivera, hola Raúl, este, a Verónica Santiago de Ponce, pero está en el Bronx, a Gilla PM, que me van a invitar, porque si es PM, porque le gusta, la nocturno, lo nocturno, Gilla, te quiero, y a Mayra Bordelis, Bordelis, saluditos, saluditos, a todos ustedes, y tenemos aniversario, oh sí, mi hija, Judith Marí Delgado, y Benjamín Díaz, cumplen dos añitos, de casado, uh, a celebrar, a celebrar, así que les deseo mil bendiciones, y que sean felices, felices, ya ellos llevan, con esto, como diez años ya juntos, pero se casan, nacen dos añitos, así que, bendiciones, muchos besos, a todos ustedes, los amo, y que Dios me los bendiga, vamos rapidito, a ver cómo va este pollito, vamos a chequearlo, a la cocina, pero vamos a colocarle, los sofreídos ya, miren, miren esta ricura, miren esta ricura, ay no, 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 y va a quedar espesito, miren, ahí está, ahí está, lo echamos completito ahí, uh, esto va a estar brutal, brutal, mi gente, como decimos nosotros, los boricuas brutales, como que va a quedar delicioso, rico, perfecto, y lo meneamos, miren, que mejor que esto, ay no, entonces, lo meneas, que agarre todo ese sabor, si no quieres echarle un pote de salsa, puedes echarle dos cucharadas de salsa en pasta, pasta, ok, aquí ya está esto, y, por supuesto, como yo no tengo los, las bolitas de alineo, le voy a echar, voy a bajarle fuego a mediano, le voy a echar los cantitos de masa de pastel, que, tenía yo frisado, aquí, lo voy a echar aquí, y lo voy a dejar quietecito, para que vaya agarrando su saborcito, entonces, ya está esto así, voy a, a medirle un poquito las bolitas, digo bolitas, pero es que, están congeladitos los de la, los pasteles, ¿verdad? y entonces, ya ahí, voy a echarle entonces, ahora sí, le echo el cilantro, miren, para que vaya agajando, todo, todo ese sabor, así, machacadito, machacadito, ahí se va todo el cilantro, mis amores, voy a dejar un poquito para la decoración, ahí, lo echa, ay, que olores, el cilantro, de verdad, le da un toque a los guisos, pero increíble, y miren, el colorido de mi pollito, que casi se cayó en canto, ya, mírenlo, mírenlo, que rico, verdad, los pisados, el pollito, de ustedes, estuvo en cuatro horas, ahora simplemente, lo picamos en piezas, yo para esto, uso la tijera, lo pico, es así, casi siempre, lo picamos por la pechuga, así, no necesito guantes, por supuesto, porque esto es para mí, pero si es para ustedes, que tienen familia esas cosas, pues, usan su guantecito, miren, que exquisita, pechuga, y así lo vamos a picar, y lo vamos a emplatar, que yo tengo, igualito que cuando hacemos el pavo, le saqué, el caldito, del pollo, y lo voy a hacer, gravy, nunca dejo perder, los calditos, del pollo, ni del pavo, para hacer un gravy, y aquí, mira que ricura, estas pechuguitas, mira, ya las piqué, claro, las voy a picar más, a la mitad, y aquí están las caderas, ve, con su muslito, por ahí están las alitas, y el, huesito de la suerte, tírense en la suerte, siempre que hagan pollo y pavo, esto es un bufeo, mis hijos siempre lo hacen, ok, ahora sí que vamos a hacer, el emplatado, miren que espeso está esto, miren que espeso, está esto, ya esto está, así que, yo le voy a hacer el gravy, de, y entonces para hacer, entonces, miren que ricura, y que hermosura de color, así nada más, para el gravy, como les dije, en San Givin, echan el caldo, que recogieron, lo pueden colar, en confianza, lo pueden colar, y entonces, aquí yo tengo, dos cucharadas de agua, yo creo como tres, y una cucharada y media, de maicena, o sea, fécula de maíz, cuando ya esté bien caliente, ustedes lo echan, lo meneamos, ve, y eso hará, que espese, y así es que se va a formar, nuestro gravy, lo siguen meneando, hasta que esté, espesito, ustedes van a notar, mira, el espesor inmediatamente, de cuando ya, está su gravy, inmediatamente, cuando empiece el espesor, apagan la estufa, y lo dejan, que es como cuando, estás haciendo maicena, que empieza a endurecer, y ustedes lo apagan, así mismito, y ya, esto como que dice, está, miren, riquísimo, con todo el sabor, que soltó, el pollito, y todas las, especies, con la que, adobamos, el pollito, riquísimo, y le servimos, esta delicia, así, para que ellos, se echen, y que quede, jamoncito, por encima, oh, sí, el jamoncito, que es especial, en esta receta, no puede faltar, y por supuesto, que si están las bolitas, de guineo, se va a ver, exquisito, en su plato, y aquí, está nuestro emplatado, pero mira, que delicia, tú le pones, gandules guisaditos, ahí, que se echen, la cantidad, que quieran, mis amores, con su calabacita, su jamoncito, con todos los power, como decimos, y sus amarillitos, por aquí, y mira, esta pechuguita, deliciosa, bien cocida, por dentro, con su arrocito, blanco, así que, te lo recomiendo, para que, para que lo hagas, pero ya, esto es una comida, pero como yo te digo, de domingo, pero se puede hacer, cualquier día, ay, pero si me les acomodas, una rajita de aguacate, por el lado, uy, así que sería, perfecto, o claro que sí, y su gravy, por encima, de, el, pollito, que se vea jugoso, así, es como de, debes, de, presentarlo, míralo, los juguesitos, los jugositos, que se ve, el pollito, con el gravy, bueno, ya no se les enseño más nada, que sigo agregando, y entonces, me lo van a quitar, así que, saben que, si te gustó, que pasa, dedito arriba, pero mira, que le cliquen ahí, que le cliquen, no es que hagas así, cliquen ahí, compártelo, suscríbete, y que Dios te bendiga, mi amor, hasta la próxima, con una rica, y deliciosa receta, te amo, cuídense, Dios me los bendiga, aquí, y de la familia, nadie, no puedes, te amo, no, yo, te amo, ¡Gracias!